A la cárcel fue enviada Mayra Campo de 20 años presuntamente por propinarle nueve puñaladas a una adolescente de 17 años en el COPEY CESAR. La menor se encuentra luchando por su vida en un centro médico de Bosconia. Un juez de control de garantías determinó enviar a la cárcel a una mujer identificada como Mayra Campo de 20 años, quien presuntamente le propinó nueve puñaladas al adolescente de 17 años, María Camila Herrera, en medio de una riña que se registró en plena vía pública del barrio Las Mercedes del municipio del COPEY CESAR. La víctima se encuentra en delicado estado de salud en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de Bosconia CESAR. De acuerdo a los habitantes de la población, las jóvenes se citaron a través de la red social Facebook y luego de encontrarse iniciaron una pelea en la que se dieron golpes ante la mirada complaciente de testigos que gritaban con voces de apoyos a las contrincantes. Se supo que Mayra Campo sacó un arma cortopunzante y aprovechó que María Camila Herrera estaba en el suelo y le propinó las heridas en el abdomen, pecho, nariz y espalda, una de las cuales le afectaron los pulmones. La riña fue grabada por las personas que en ese momento presenciaron la pelea y nadie hizo nada para separarlas, solo querían ver cómo estas dos mujeres se jalaban el cabello. Mayra Campo fue presentada por la Fiscalía Local URI y en audiencia concentrada imputada ante un juez de garantías por el delito de tentativa de homicidio y cobijada con medida de aseguramiento en centro carcelario por representar un peligro para la comunidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.